¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte y en esta lección vamos a aprender a crear una tarjeta de presentación digital en Adobe InDesign donde vamos a conectar el WhatsApp o un número de teléfono convencional o celular. Sin embargo, déjame decirte lo siguiente. El diseño debes realizarlo tanto en Illustrator o en Photoshop. Las herramientas que te ofrece InDesign para creación son un poco complejas, por lo que puedes hacerlo en cualquiera de los dos programas. Y nosotros lo vamos a hacer en Illustrator. Otro aspecto muy importante que debes conocer es acerca de los archivos. Los archivos están colocados de manera independiente. Por ejemplo, aquí está el teléfono, aquí está el WhatsApp y aquí tenemos la plantilla base para trabajar. Ahora sí, vamos a InDesign. En InDesign podemos elegir un archivo nuevo dando un clic aquí, dando un clic acá donde dice crear nuevo o archivo, nuevo, documento o control N. Vamos a elegir impresión, A4, vamos a quitar la opción que dice páginas encontradas y clic en crear. Una vez que estamos dentro de nuestro nuevo documento, archivo, colocar y el primer documento que vamos a crear es el archivo o la plantilla de fondo. Damos clic en abrir y ahora sí clic para colocar el objeto. Me voy a ventana, vamos a poner la opción que dice objeto imaginación, alinear o shift F7. Vamos a alinear este objeto con respecto a la página. Damos un clic aquí y damos un clic acá. De nuevo nos vamos a ir aquí a archivo, colocar y ahora con un clic vamos a elegir el teléfono y con control clic vamos a elegir el logotipo de WhatsApp. Clic en abrir, vamos a dar un clic aquí y vamos a dar un clic acá. Con la herramienta de la flecha negra seleccionada vamos a poner esto shift clic para seleccionar los dos objetos y vamos a centrar para alinearlos. Los vamos a bajar un poquitito más y nos va a quedar por aquí. Ahora viene la parte chévere. Algo muy importante que tienes que saber en este tipo de publicaciones es que vamos a cambiar el área de trabajo por publicación digital. Ahora voy a elegir este elemento que está acá. Como es un objeto lo voy a convertir en un botón. Clic aquí donde dice tipo botones. Por el momento lo vamos a dejar ahí. Seleccionamos el WhatsApp, igual el logotipo de WhatsApp, clic en botón y ahí nos queda muy bien. Ahora déjame indicarte lo siguiente y esto lo voy a dejar en la caja de comentarios. Para conectar tu tarjeta digital con un número de WhatsApp debes obligatoriamente poner la opción de tel, el más, el código de tu país y el número celular. Si vas a hacer con un teléfono celular, obligatoriamente tienen que ser estas dos opciones que están acá y en nuestro caso, en el país donde estamos radicados aquí en Ecuador, en mi país de residencia ponemos el 09. Ok, y si es un teléfono convencional, de igual manera aquí es con el 02, depende de la provincia en la que estés. En cambio aquí otras provincias son 06, 04 o 07. Así que elegimos todo esto que está acá, vamos a copiar, WhatsApp, en acciones, ir a URL y aquí vamos a reemplazar por este presionando la tecla de Enter. Voy a elegir el teléfono celular, voy a copiarlo, voy a elegir el que está acá, clic en acciones, clic en ir a URL y ahora esto lo vamos a reemplazar con Enter. Está totalmente listo nuestro trabajo. Eso sí, tenemos que guardarlo, archivo, guardar o control S. Vamos a poner aquí, tarjeta digital, InDesign. Como un documento de InDesign, damos clic en guardar. Perfecto, ahora lo vamos a exportar, archivo, exportar o control E. La opción, vamos a elegir PDF interactivo, damos clic en guardar. Por defecto va a venir la opción que dice ver después de exportar, le vamos a dejar todo como viene ahí y simplemente en exportar. Aquí nos está indicando que este documento es un CMYK, pero lo vamos a exportar como RGB. Créeme que esto no tiene nada que ver o incidencia alguna con lo que vamos a hacer en InDesign. Damos clic en OK y no pasa absolutamente nada y aquí tenemos entonces nuestra tarjeta de presentación. Hay algo muy importante que tengo que indicarte al respecto es que en tu tableta o en tu teléfono celular, si estás en Android, debes descargarte el programa Adobe Acrobat Reader para poder ver e interactuar con esta información. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a dar un clic aquí para que veas, nos va a salir este mensaje, damos clic en permitir y aquí se nos va a abrir el FaceTime. Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Eso significa que todo está muy bien y que todo va de manera excelente. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver en un teléfono celular? Muy sencillo. Este archivo que está aquí lo vamos a mandar por correo electrónico o lo vamos a subir al Drive y lo vamos a descargar. Lo vamos a abrir dentro del Adobe Acrobat Reader. Vamos a dar un clic aquí donde está el teléfono. Automáticamente vas a ver que se va a abrir la pantallita del Adobe Acrobat, luego se va a conectar de manera directa a tu teléfono y vas a poder marcar sin ningún problema. Para hacer lo mismo con WhatsApp es exactamente el mismo procedimiento. Vamos a Adobe Acrobat, damos un toque donde está el logotipo de WhatsApp, se va a abrir la opción para WhatsApp y vamos a poder marcar sin ningún problema. Hasta aquí, ¿qué tal te pareció todo esto? A mí simplemente me gustó y me encantó enseñártelo. Déjanos tu comentario, por favor, activa la campanita, suscríbete a este canal y nos vemos en el siguiente tutorial.